Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Gracias, presidente. ¿La actual ubicación del centro COVID de Segovia reúne todos los requisitos para la prestación de un buen servicio? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías. Efectivamente, la actual ubicación del centro COVID en Segovia reúne todas las características y requisitos de accesibilidad y seguridad para profesionales y usuarios. Gracias. Por un turno de réplica, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. No, señora consejera, no los reúne. No solo por su ubicación, al lado de varios centros educativos, al lado de una parada de autobús y en una de las zonas con más tránsito de peatones de la capital segoviana, donde además no hay aparcamiento ni para ambulancias. Además, este centro sucio, que abre el día 11 de enero, no contaba con las medidas de seguridad y salubridad necesarias. El 5 de febrero se levanta acta de las instalaciones, ojo, cuando ya llevaba casi un mes de funcionamiento, y se detallan cantidad de carencias que están poniendo en riesgo la salud de los profesionales y de los pacientes. No lo digo yo. Mala accesibilidad, suelos mojados, extintores sin anclar, no hay zona ni de descanso ni de vestuario para los sanitarios, consultas sin lavabo para los médicos que no se pueden higienizar entre paciente y paciente. Y lo más grave de todo, un local sin ventilación natural. Señorías, estamos hablando de un centro que atiende pacientes COVID con alto riesgo biológico, de un virus que se propaga por los aerosoles y ni siquiera el sistema de extracción de aire para una ventilación forzada funciona. No funcionaba después de un mes. Se interpone una denuncia por el sindicato SATSE que concluye con una inspección el 12 de febrero. El propio inspector afirma que, de no ser por la excepcionalidad y porque tiene que ser muy limitado en el tiempo, este centro debería de estar cerrado. Se han hecho apaños instalar lavabos sin desagüe, con depósitos de almacenamiento, y se prescinde de la sala de pediatría para que al menos los profesionales puedan tener una zona para cambiarse. También se instalan algunos filtros EPA por el alto riesgo de contaminación. Señora consejera, esto después de un mes de funcionamiento del centro se llama negligencia. ¿A usted le parece que estas son las condiciones más adecuadas para tratar a los pacientes COVID ambulatorios en Segovia? A nosotros, desde luego, no. ¿Ha dado el visto bueno sanidad a este centro? ¿Por qué, si no era el sitio más adecuado y no contaba con todas las medidas de seguridad y salubridad, no se buscó una alternativa? Nos dirá que corría prisa su apertura por el momento crítico de pandemia y, claro, señora consejera, de aquellos polvos, estos lodos. Después de muchos años de carencias en materia sanitaria en la provincia de Segovia, nos encontramos en el chabolismo sanitario en el que estamos. Y, señora consejera, ¿conocía usted la propiedad del local que se ha alquilado? Porque es muy curioso, de un miembro de la Ejecutiva Provincial del Partido Popular en Segovia, bien conocido por el vicepresidente de esta Cámara o por el delegado territorial. Quizás este era el empeño. Ya lo han hecho más veces el Partido Popular en Segovia con las oficinas del EZIL, que tampoco cumplían normativa, pero también eran de otro amigo. ¿Tienen ya alternativa para junio, cuando acabe este contrato de alquiler? ¿O van a seguir improvisando y, de paso, beneficiando a algún amiguete? Señora consejera, cada día le voy a recordar sus palabras. Si Segovia necesita ayuda, la tendrá. Pues le garantizo que no nos está ayudando. No proteja el amiguismo del Partido Popular en nuestra provincia, no a costa de la salud. Atienda a los segovianos. La dejadez del Partido Popular durante décadas, sumado a la no voluntad de quererlo corregir, durante la peor pandemia de la historia que ha castigado a nuestra provincia, no se la vamos a perdonar los segovianos. No se la vamos a perdonar a aquellos de quienes ya conocíamos su modus operandi, pero tampoco se la vamos a perdonar a quienes venían a regenerar. Y lo único que han venido es a tocar poder para no cambiar nada. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que para tocar poder esto es bastante incómodo, porque lo cierto es que cuando dicen esto de los sillones y demás, es más bien un potro de tortura, porque ha sido trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, y desde luego para pelear por la salud de los castellanos leoneses y de los segovianos. Y ha habido inversión en Segovia, ha habido muchísimo trabajo en Segovia, ha habido muchísimos profesionales que han trabajado mucho, tanto desde la dirección como desde los propios centros. Como usted sabe, el centro de Segovia se estableció como punto de atención a patología COVID. ¿Y por qué se hizo? Se hizo básicamente para reforzar a los centros de atención primaria, para intentar disminuir la presión sobre los centros de atención primaria y efectivamente para tener un circuito COVID. Dejemos de llamar sucio, es verdad que es una terminología, pero es bastante fea, porque es muy limpio, ese centro es limpio a pesar de todo lo que usted está diciendo. Es verdad que ahí lo que se ha tratado, vamos, está muy bien eso, hoy es el día de los carteles, de los carteles que tiene unas referencias bibliográficas muy potentes, es muy buena, sí, sí, siga con él, está muy bonito eso. Está claro que se hizo una selección de un centro, después de buscar muchos, la Gerencia Asistencial de Segovia, la Gerencia Asistencial de Segovia, no otra, ninguna otra institución, sino la Gerencia Asistencial de Segovia, desechó varios sitios porque había limitaciones arquitectónicas, porque había limitaciones de licencia de actividad, e incluso por el precio, señoría. Lo que está claro es que el actual centro de COVID de Segovia, por mucho que usted diga, tiene medidas de seguridad, cumple la normativa Ida 2 sobre calidad del aire, posee purificadores de aire en cada sala, otro en la zona común y todas las estancias del inmueble están dotadas con filtros EPA. Además, existe un medidor de CO2 que indican en todo momento los niveles de concentración de este gas en las diferentes salas. Posee también acceso directo desde la calle, por lo que garantiza una total seguridad también a los vecinos del inmueble. Este centro posee la autorización sanitaria y ha presentado toda la documentación pertinente que ha exigido el ayuntamiento aplicable a la normativa. En estos momentos cuenta con 10 profesionales, dos médicos de familia, dos enfermeras, un pediatra a tiempo parcial, dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, un celador y un auxiliar administrativo y en las semanas de mayor incidencia se reforzó con turno de tarde. Afortunadamente, la incidencia ya está disminuyendo. La atención a los pacientes COVID en la provincia de Segovia garantiza los criterios de accesibilidad y seguridad. Quiero, desde luego, aprovechar la ocasión para agradecer a todos los profesionales el inmenso trabajo que han hecho, sanitarios y no sanitarios, y también a sus directivos que lo han organizado, la intensa actividad que han hecho en una ciudad que ha sido fuertemente castigada, pero que también ha bajado de una manera intensa su incidencia. Y en cuanto a lo que dicen de la contratación del alquiler, desde luego cumple toda la normativa vigente. El actual dueño no posee ninguna vinculación alguna con la Administración autonómica y si tienen dudas ya saben lo que tienen que hacer. Se escoge este local en base a la no disponibilidad de otros, también que fueron valorados y por la factibilidad de puesta en marcha sin hacer una obra para ponerlo inmediatamente. Con lo cual, nos vale. Gracias. Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora...